La situación sanitaria en Cartagena sigue mejorando, pero no lo suficiente como para que se relajen las medidas que se han adoptado con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus en nuestro municipio. Los cartageneros tenemos que seguir esforzándonos, porque la incidencia acumulada en los últimos 14 días sigue siendo superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Concretamente, tenemos 541 casos. Hay que seguir respetando las normas, mantener el distanciamiento social, evitar todos los contactos que no sean estrictamente necesarios y, por favor, quedaros en casa siempre que os sea posible. Si no bajamos la guardia, los datos continuarán mejorando, pero es preferible seguir así una semana más para evitar que las autoridades sanitarias se vean obligadas otra vez a tomar medidas tan drásticas como el cierre total de la hostelería. De nada serviría precipitarnos en levantar las medidas si después la situación empeora y tenemos que volver a empezar dando otra vez un paso atrás. Sigamos dando ejemplo de responsabilidad, sigamos mejorando y muy pronto veremos cómo las medidas restrictivas comienzan a levantarse. Es cierto también que la situación en nuestros hospitales comienza a mejorar, pero muy levemente, más lentamente de lo que a todos nos gustaría. No nos engañemos. Las cifras de contagios se reducen, sí, pero siguen siendo muy elevadas. Por eso debemos mantener las medidas restrictivas. Debemos seguir siendo responsables, más que nunca, para que más pronto que tarde podamos recuperar cierta normalidad. De todos y cada uno de nosotros depende de la responsabilidad individual y colectiva el proteger y salvaguardar la salud de todos para que muy pronto podamos decir que Cartagena también ha sido capaz de minorar ese número de contagios y que las autoridades sanitarias puedan darnos la oportunidad de que el sector pueda levantarse. ¡Gracias!